Pues nada, pues venga, vamos a intentar hacer el asalto al castillo, a ver si aguanta esto, y si no, pues mira, freiré para vos. Ya lo intentaré otro día. Esto ya lo había saqueado todo, ¿no? Sí. Vale, pues nada, a ver. Armas. Vamos a ver, este hombre me ha recomendado que utilice este tipo de armas. Vamos a equiparnos esto, lanzallamas. Así para empezar. A ver, ¿estrategia a tomar? Pues yo creo que lo ideal sería obligarlos a salir, ¿no? Que fueran saliendo poco a poco, y ahí los vamos cogiendo fuera. Vamos a ver. Hombre, a ver, mi PC no es que sea de lo mejor de lo mejor, pero tengo un i7, 2600. Tengo 16 GB de RAM y tengo una 970. Vale, es decir, mal equipo no tengo. Esto no es normal lo que está pasando. A ver. Atacar con todo. Vamos a atacar con todo. No compliquemos las cosas. Mejor entrar ahí y atacarlos con todo lo que tenemos. Lo que tú digas. Muy bien. Vamos a probar. Ya lo habéis oído. Manos a la obra. Intenta no llamar su atención hasta que estemos colocados. Vale. Vamos a ver qué tal va esto. A ver qué tal se nos da. Venga, va. El castillo. Ataca. A ver. Bueno, que parece que ayer me han soplado, ¿no? Yed, yed. ¿Quién me ha atacado? Eh, para los enanos. Ah, ah. Hostia. Hostia. Vale, a ver. Vamos a probar con el Criolator. Hostia. ¿Cómo gasta esto? ¿Qué dices? Esto gasta por un tubo. Espera. Espera. A ver. A ver. A ver, corre un poquito Joder, si que he tenido que lanzar el cote del molotov para acabar con esto Si, no, si, si, son duros, son duros, te doy toda la razón Estos dos han muerto Bueno, me quedo yo aquí Esto que es, oh, un cómic, bien, plasmas, vale Las armas balísticas han sido más de daño, aquí tiene forma permanente, vale La silla para sentarse, lo que tenemos por aquí, taller Oh, lanzallamas, mola Oh, vaya hambre Crossword, ¿dónde estás? ¿Dónde está Crossword? Y Crossword ¿Dónde está este robot? ¿Dónde está? ¿Dónde está, hombre? Ah, ahí, ven Aquí Llevo mucho peso A ver, no sé qué ha pasado por ahí, pero se ha ido un pan Mis otros Eh, chatarras Si, este te lo dejo Módulos Si, esto pesa Bueno, 308 Vale, vamos a dejarlo así ¿Que hay que romper los huevos? A ver A ver, por ahí hay huevos Vale, vamos para allá No puedo montar nada, ¿no? No El monstruo marino Saldrá ahora, ¿no? Me imagino A ver, vamos a hablar con este hombre Vale, pero ya está, ¿no? No, 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 no es mal Los huevos Ya se han roto los huevos, ¿no? Y ya está, ni más Ah, mira Combustible 11, ya más Guay ¿Esto qué es? Escritorio Tal Ah, hay que ir arriba Vale, vale Vale, vale, vale Ah, los puedes coger ¿Te ha acusado? Hostia, bichos de mierda Ahí, ahí, mátalo, mátalo Coño Joder Una sobrecarga, macho Oye, por supuesto No, llevo tanto, tanto trasto encima A ver, lo más pesado Esto es pesado A ver ¿Esto qué es? Esto es un kilo Me he hecho el inventario No, porque esto no pesa A ver si me puedo quitar algo de encima Que voy en una sobrecarga No puedo llevar nada ¿Esto qué es? Puntos de agilidad Ah, me he hecho una inteligencia Mira Esto no está mal Y es de caparazón blando Sí, sí, es de caparazón blando Menudos bichos Por eso, ahora me imagino que tendría que salir el gordo El que has dicho tú A ver Eso como lo hacemos frente Pero bueno A ver Eh Puntos de agilidad Tengo pocos Voy a meterme algo ¿He visto yo algo por aquí? Eso es A ver Vale Y tenemos esto Lo mátalo, coño Mátalo Ahí ¿El qué? La estamos liando Me lo voy a venir Me lo voy a venir A ver Tiene que haber más por aquí Aquí ¡Hostia! ¡Ataca, ataca! A ver Ahí es ¿Qué coño pasa? Maldito Bicho de mierda Eso es Muy bien A ver Cartucho Cartucho Gorra Esto me lo voy a dejar Luego iré cogiendo cosas Pero como voy a tope Ya ha aparecido la reina Oh, oh Pues espérate Entonces voy a hacer un F5 aquí rápido Vale Munición Tal Vamos a equiparnos con el Criolator Sí Sí Sí, eso voy a meterle con el Criolator Y luego para rematar Le meto con el Fatima ¡Ostras, tú! Pedazo de bicho, ¿no? Vale Alguien ha muerto ahí Una porra, hombre Se pone Ah, pues no Mira ¿Qué? Coño Los putos huevos La reina ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué? ¿Qué? Guau Vale No me reconoce el A ver No me reconoce esto Coño A ver Ahora sí Vale 79 ¡Ostras! Con la señora, ¿eh? ¡Qué mala leche tiene! Vale A ver si llego Guau, que no le hago nada No le hago nada Que no le hago nada Con el Criolator, tío Se supone que esta es el arma más tocha del juego Guau A ver Lanza llamas ¿Esto cómo se lanza? Coño ¡Guarra! No le he hecho nada Me cago a Chislamar Bueno, algo sí le he hecho A ver Algo que regenere mucha vida No, hombre, no Iréos a la porra ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Qué fragmentación Las drogas Es que no las he probado aún Voy a probar así Coño Vamos, Ben ¡Guarra! No te tires ¡Pedos! Vaya, hombre Me he quedado sin munición Esto no tiene munición Bueno, me he quedado tirado, ¿eh? Pistola láser Si es el único que me queda No pares, no pares, no pares, no pares, no pares Corre, corre Y crossword, ¿dónde está? Joder Joder Carmen Pares bichos de mierda Me he quedado sin munición A ver Vaya, hombre Me he electrocutado a mí mismo Ah, no Me alanza el veneno A ver Es que nuestra crossword No sé dónde está Y él iría de lujo Para los bichos pequeñitos Pero tú, ¿dónde te metes, tío? Tú vente conmigo Vamos bien Aquí A ver Si tenía algo Que valga la pena Al momento, señor Ataca ¿Qué dices? Me he caído ¿No? Pero, hombre de Dios ¿Dónde vas? Coño A ver Vamos a equiparnos con Armas Vamos a ir ya Vamos a empezar ya duro Con el Fat Man Vale ¿Por qué me he muerto? Joder, macho Por lo visto Me ha llegado a escupir la tía Qué asco De verdad A ver Qué cabrón Me he vuelto a caer Eso ya es grave Me he vuelto a caer En el mismo sitio De antes Qué gafada ¿El qué? Vale, sí Pero, ¿quién me ha escupido? Tío ¿Por dónde? Venga, hombre Qué falso Me han escupido A través de las paredes Sí, no, sí, sí Chunguísima Está claro, hombre Con decirte que me da A través de las paredes Esto es como el fuego de mortero Te escupe por el aire Y si te da Pues mira ¿Dónde está? Mira dónde está La cabrida aquí Vamos a ver Cabrona Me dijo Esto Me dijo Lanzo de ganadas ¿Qué? ¿Pero quién me escupe? De verdad ¿Quién me escupe? Yo no la veo escupir A ella Bueno, vamos a cambiar De estrategia Voy a ir por abajo ¿Pero qué es eso? ¿Con qué me da? Mira, ahí he fallado Coño Va y fallo ¿Y tú qué? ¿Tú no ayudas? ¿Tú te quedas ahí? ¿Tú te quedas ahí? Vale, aquí Vamos a ponernos El fatman No me queda munición Ahí sí que me ha dado Ahí sí que lo he visto Ahí sí que lo he visto Pero es que antes no me daba Coño Ahí sí que lo he visto Vale, ahora sí Tendría que haberme traído la gatling No sé que me ataquen Luego por detrás Son unos cabrones Sí que me ataquen ¿Ah? Tendría que te quedas Oh ¡Tendría que ver! ¡Mierda, ya me ha dado! 110 Si tuviera algo que No, otros no ayuda Si tuviera algo con lo que pudiera recuperar vida cagando leches Resistencia a la radiación No, que va, no da tiempo Ay, ese escopitajor es demasiado letal Es demasiado letal He fallado Si es que Soy de lo que no hay Aquí no sería La única nuke que tengo es el acabo Vale Danza llamas Ah, nunca habrá nada Sí, a ver Qué malas drogas Es que aún no he probado nada Entonces no sé cómo van A ver Esto que me da 5 resistencia al daño 25 Resistencia al daño 35 Vale Tomarse una de estas ¡Coño! Blanca me la entra, cabrón A Crossbow no le ha gustado eso Ya ¿Dónde está? Vale Que va, que va Va Hay que ponerme ahora a jugar con las drogas A ver No sé Ay, joder Es que es eso Hay que llevársela en medio Lo que pasa es que no sé por qué Se la han llevado ahí a una esquina Ah, no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver dónde está la mamá. No, no, no te pares ahí. ¡Venga, hombre! ¡No, tío! ¡Que me ha dado! ¡Mierda, mierda! No, que va, que va, que va, que va. ¡Se me cruje, se me cruje! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Dónde está la mamá? ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Corre, pero corre, tío! ¡No, no, 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 no! ¡Joder, joder, 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 joder! A ver... ¡No, no, no, no mueras, no mueras! ¿Qué coño? Esto es... ¡Mierda! ¡Qué coño! ¡Paz, hostia! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Algo que me dé mucha vida Por Dios, no te mueras, no te mueras ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Shhh! ahí no mierda 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 cabrona a ver no por dios no te mueras no te mueras no te mueras no te mueras bien vale me he quedado sin arma a ver tengo el criolator pues que el criolator no le hace nada granada de fragmentación granada de fragmentación vamos a probar el criolator pero no le hace nada vaya hombre dame en paz coño dame de mierda joder que no me dejan en paz coño joder macho lo que ha costado lo que ha costado madre mía del amor hermoso cuantas bajas hemos sufrido unas cuantas no joder macho joder creo que me han matado 10 veces ¿dónde vas tú de mierda de mierda vale va va por pura si no si si ya te digo si era chunga madre mía me he quedado sin munición yo voy a ver si queda algo interesante en este sitio espera vamos a salir del acervo y así no gasto no gasto baterías a ver a ver cuando tenga energía podré retransmitir tenga energía ah banco no puedo desde aquí no no me deja vale vale energía generadores tu 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 lo puedo poner aquí arriba ala que necesita 10 el cadáver de la reina no lo he visto no hay cadáver ah coño si está aquí abajo no lo he visto a ver munición oh 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 cosillas así que lo he sobrecargado como siempre oye crossword ven aquí a ver que te puedo pasar mira armas ahí lo tenemos te lo paso 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 a ver si esto ya hombre me he quitado con la tonda 10 en kilos a ver aquí tenemos que meter 10 de energía esto cuánto producía pues no me acuerdo creo que eran 5 eran 3 3 y necesita 10 guardamos hay que hacer uno grande uno grande son 5 ¿qué ha pasado? ah vamos a 5 lo bonito aquí me faltarían otros 5 ¡eh! ¡eh! ¡devuélveme el acervo! ¡devuélveme el acervo! ¡devuélveme el acervo! necesito que te quites el acervo armadura necesito desmontar cosas ¿esto qué es? no esto no a ver acero a acero habrá acero por algún lado ¿no? coño esto que me da acero y tornillos vale acero a acero esto ha salido algo ¿qué es esto? uy no me deja no me deja verlo bueno, no pasa nada ya tenemos esto que me da acero y madera acero y madera sí, no, espérate ahora mismo no me interesa madera madera a ver esto que me da mesa madera madera colcho plástico bueno, ¿esta la había visto? pues no, no la había visto vale ahora ya tengo para otro generador crossword, ¿te desmonto? ¿te importa? desmonto, desmonto desmonto, desmonto me voy a cargar todo no por culo me voy a dejar las estanterías peladas a la zona vale los 10 vale, ya está no, 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 no radio no, radio no, radio no radio no, que me salte el copyright ¿dónde está la radio? ¿cabo de llamar? ¿dónde está la radio? vale vale, ya he apagado la radio a ver, un señor ¿asignar a uno para que yo lleve el aservo? es que no sé, tío esta gente, a ver si se van a fugar con el aservo o cualquier historia, tío me da palo, en verdad, eh vaya, hombre pues no lo sé Diamond City pues Diamond City pues mira, como ya hemos acabado esto que llevo 41 minutos ahora cuando lleve una hora cogeré y pondré la vamos a pillar toda la ropa vamos a meterlo aquí transferir no, paso paso, paso hay que hacer eso, la nueva base, ¿no? la verdad es que aquí hacer un campo bueno, a lo mejor fuera puede ser hombre, la verdad es que la zona mola un montón, eh hacer aquí un Fortina lo bestia tiene que mola un montón pasa, claro después de haberme gastado tantos materiales me hacerme la otra base tener que mularme ahora aquí también me duele el bolsillo, eh hay que decirlo parece que funciona bien vale, bien a ver, ¿qué podemos hacer? que me centre porque llevo 3 o 4 capítulos concentrado en que quería hacer esto y ahora no sé qué hacer sería volver a hacer esta, ¿no? ir a hablar con los colonos que me acuerdo que me habían dado una misión por aquí bueno, tenía una misión secundaria que era venir aquí y hacer la matriz de los satélites rever estoy por venirme a este punto de la Guardia Nacional y de ahí venirme aquí y luego de ahí venirme aquí pues sí, voy a hacer eso pero primero vámonos a al campamento y dejo el aservo ¿me he puesto el aservo? no, no me la he puesto mira, Diamond City es que como ahí es donde está la misión principal no me hace mucho, la verdad la radio la tengo igual es que es eso es que primero me voy a hacer todas las secundarias de aquí de la zona norte es que lo arremelo todo y luego seguir con la historia para primero el juego más que otra cosa ya me lo pensaré lo de ahí es que primero quiero hacerme todas las secundarias de por arriba y luego ir por abajo es que la historia me la quiero dejar para el final porque yo tengo una pega yo si me pongo a hacer ahora la historia ¿qué es lo que ocurre? que me terminaré pasando el juego o sea, lo que es modo historia y luego las secundarias no las haré porque como ya me habré hecho la historia me entrenaba la perrería y no las haré entonces yo prefiero hacer primero las secundarias me hago todas las secundarias y una vez están todas hechas es cuando me hago la principal o cuando tengo casi la totalidad ¿vale? en la zona es cuando cojo y me voy a hacer la misión principal porque es que si no las secundarias no las hago porque yo me conozco y si no lo hago así no voy a hacer el 100% del juego y me quiero hacer el 100% del juego esto está todo preparar 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 vale, así pues pues bueno si eso me paso luego ahora cuando haga el descanso a la hora me paso y nos vamos a Diamond City a ver vamos a soltar toda la chatarra aquí a ver armas espera este hombre lleva un montón de cosas encima oye puedo ser si, dámelo todo a ver aquí hay que volver a a colocar violito en el farm lanzallamas lanzanepalm lanzanepalm y lanzallamas era lo mismo ¿no? me imagino lo que pasa es que esto hace 18 y lanzallamas hace no sé hace más el el nepalm voy a guardar también el resto me cago armas la dejo la dejo la dejo la dejo vale me he quedado sin conter molotov y sin nada con la cantidad de conter molotov que tenía en una hora te vas a es que eso llevo 47 minutos venga va pues vamos a acabar el capítulo yendo a Diamond City va dejo todos los trastos aquí y voy a Diamond City a ver atuendos si esto si esto lo dejamos eh esto 12 a ver a ver esto está interesante ahora lo miro 13 pesado también hay que decir lo que es pesado pero oye vamos a vamos a vamos a fabricar este son 12 que es protección de metal para techo la la mía es 17 17 17 17 esta si la tuneo me darían algo si la tuneara 17 19 22 si la pusieran metal pulido y la mía igual 22 si la pongo en metal pulido pues entonces nada no me interesa pierna izquierda pierna izquierda de cuero izquierda de metal esta es 11 esta es 13 si la mejoro puede llegar a 17 17 y esta 13 13 pues si me interesa más esta a ver un renombrar vale qr está claro que ahora mismo no le puedo poner nada pero bueno la idea es tunearla inventario atuendos esto no donde estás esta hostia pesa más la cabrona y vale menos pero claro me da de todo mira me la quedo es lo que hay atuendo atuendo vale 195 vale perfecto vale guay espera desde aquí diamond city la tengo aquí lo más reto sería desde robótica consumo ester como pues si vale voy a ir directo voy a ir directo ya está aquí estás vamos directo desde aquí pinca el cogote si la verdad que si lo de resistencia está interesante porque madre mía como hoja la vida porque tenía esos potings que subían si no lo llevo mal lo llevo mal con el tema de las resistencias aquí en este juego porque eso sí aguanto mucho impacto de bala aguanto impactos físicos pero no resistencias caca de la vaca a ver vale ya estamos aquí tengo un punto de partida resistencias a ver tengo esto resistencia a las drogas que hago me meto un punto en resistencia y lo subo a a 5 resistencia resistencia a la radiación resistencia a la radiación estaría es que todo un tío caníbal ¿qué dices? ¿qué dices necrófago? ¿qué dices? ¡qué guapo! te puedes convertir en un necrófago ¿qué dices? fotosíntesis nano qué guapo me ha molado esto de las resistencias no sé por qué voy a terminar siendo un necrófago sí, sí, sí lo veo lo veo vale vamos para allá ¿qué es esto? ¡ah! un fusible acá la manera es tengo que hacerme todo esto tengo que explorar todo esto a ver que me encuentro por aquí ¿dónde? Cosworth ¿dónde? ¿dónde? por allí no, que no, allí por ahí claro pues no hay nadie plástico Ah, es nuevo Uy, wow ¿Esto qué es? ¡Hostia! Se me pasa por ponerme a leer el chat ¡Ja, ja! Lo de necrófago me ha molado Hasta que no me pase la historia no creo que lo haga Pero cuando me pase la historia me haré lo de necrófago Tiene muy buena pinta Madre mía, la que se ha liado Vamos bien, ¿no? Sí, sí, perfecto Cosmo, ¿qué ha pasado? Este hombre la va liando Por donde va Hasta la arriba El agua es suciada Puta madre, para hacer sopa Ahora luego me iré a hacer sopa ¡No, no, 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 Maldito Topo mierda Vamos a por él El topo mierda este Que susto que me ha dado Bien Bien Por aquí hay algo A ver Ah, para subir A ver Lo ideal sería ir por... Joder, está todo lleno de radioactividad tío Luego me pasa más cuatro, que cabrones Vamos, tira Luego vendré aquí He hecho un vistacito Ya se ha ido este hombre Si es que... Siempre me deja tirado Si no, las resistencias me las voy a subir Hombre, pero el punto ese para convertirme en necrófago no Porque me imagino que cambiará... Cambiará mucho el personaje Y a lo mejor no puedes luego jugar igual O a lo mejor sí, no lo sé Pero un comento sin saber, la verdad Si no, el Tyrant City está aquí Estoy yendo en línea recta Joder, macho pues joder le has metido con ganas coño a ver como te gusta presumir Cosworth hostia a ver a ver a ver yo es que es eso yo es que deduzco que será como en el The Elder of Scroll cuando te conviertes en vampiro cambia completamente el personaje entonces yo me imagino que si te conviertes en necrófago cambiará completamente el personaje y eso tampoco me interesa lo que si voy a hacer es subir las resistencias eso si pero lo de necrófago me lo dejaría lo dicho para el final de todas maneras si para verlo como detalle lo que dices tu haces un auto guardado luego vuelves a cargarlo y ya está pero Cosworth tío es que no haces nada estás ahí hablando mucho pero no haces nada soy yo que se lo está cargando me he quedado todo lado con algo a ver a ver a ver donde estás que no te veo donde estás que no te veo quien coño hijo de puta este ahí arriba hay una sierra que que lleva tu nombre que bueno es ¿alguno más? no 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 curate 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 oh my god esto que son 210 no hombre algo tan bestia no este por ejemplo si si no es cabrón mierda el coche vamos a sumar la cabecita sumar la cabecita mirate que voy vale ya está ¿no? todos muertos jodo tú lo has churruscado bien ¿eh? Cosworld espera déjame saquearlo mira este lleva más uno esto también me lo llevo gafas solar no está ay joder que manía darle al back este ya estaba mirado ¿no? sí aquí había uno esto es para subir no quiero subir ahora hey escopeta capucha de lona nada me cago en su puta madre 87 hombre sí en 50 minutos he llegado soy lento pero no tanto hombre 50 minutos llego estamos al lado es línea recta lo único es eso las pequeñas contiendas que salgan por ahí pero llegamos en cero coma como mucho como mucho no creo que tarde más de 20 minutos en llegar a diamond city desde aquí es que estoy al lado bueno la putada es lo que ha pasado ahora petardazo tío madre mía he volado hostia desde aquí otra vez lo queلبa pero laมา de aquí no super tiqui 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 cer pins que lo voy a hacer corriendo aquí estaban estas cosas, correcto, muy bien, estas son horquillas, por lo visto las tengo a tope, creo, porque no me deje coger más, aquí estaba la maleta, eso es, vamos por aquí, aquí es cuando se empezaría y he salido corriendo para allá, mira, eso no lo había visto antes, horquilla. Si tengo la perk, ¿el qué?, ¿la perk?, ¿qué es la perk?, ¿perk?, 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 ¿qué es la perk?, espera, que no me rayé, ya me estaba rayando, sí, por aquí, ah, sí, creo que eso sí que cuenta, sí, eso está puesto, eso está puesto, si la resistencia está puesta, sí. Mira, pues no lo sabía yo, a partir de ahora ya lo sé. Me han visto, ah, sí, igual que antes, cierto, que me han visto por aquí, es verdad, que ahí es cuando he salido corriendo, igual que ahora, aquí es donde estaba el cadáver, el agua sucia, muy bien, vale, vale, pero por aquí salía el topo radioactivo este supertocho, no, mira, ahí está, ahí, 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 muy bien, claro, utilizadlo, términos, viajes de viajes, en ciertas cosas estoy aún muy chapada, la antigua, a ver, no, mosquitos no, 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 no Mierda Estamos cagados con los mosquitos, ¿eh? Esto no estaba antes Ah, claro, es que el trozo este ha ido por arriba, ¿verdad? ¿Puede ser? Que es cuando estaba lo de la radiación y tal y todo el rollo ¡Hostia, que es legendario, tío! ¡No, no, 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 no! Una mierda ¡No! Mierda, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta Vale, hay que ir por arriba, no por abajo A ver... No Ciento cincuenta A ver, algo... Esto va Cojones ¿Qué pasa ahora? Encima ahí viene un topo Corre Corre, 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 corre Crossword, haz algo No, mierda No, 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 no Mierda, mierda Mierda Caigo, caigo Caigo, 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 caigo Ah, hostia, pues no ¿Qué potra? ¿Qué potra? ¿Qué potra? No, 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 no Crossword, tío ¿Me quieres ayudar? ¿Estás aquí mirando? Nada, no ha sido nada Oh, mierda, legendario Joder ¡Qué acoso! Me cago en su padre Sí, ahora iremos por la radiación, sí No, pero el láser le hacía pupa Ya sé qué arma utilizar contra los insectos Por lo menos contra los mosquitos El láser les hace pupa Vale, estamos por aquí Mira, esta vez he hecho un guardado más adelante Vale, era por aquí Y hemos ido por arriba Pero yo por donde he subido He subido por un lateral, ¿verdad? Sí, yo he subido por un lateral A ver Vale Vale, hasta aquí todo bien ¿Dónde está? Aquí Vale, pero yo he subido por algún lado ¿Por dónde he subido yo? Ah, aclaré Vale, vale, vale Hostia, no, que están ahí, tío Vamos, vamos, vamos Va, cojónico, hombre Que le doy un porcudo No, los mosquitos antes no estaban Eso lo tengo muy claro Aquí me han tangado O sea, me toca subir ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha contado la muerte? Hostia, mutante Buah, largo ¿Qué dices, el mosquito aquí? Esto es mala suerte, ¿eh? Pero ¿por qué Tienen que venir los mosquitos Donde estoy yo? ¿No se pueden buscar la vida Ellos solos? ¿No se pueden nutrir De alguien que no sea yo? Vamos, digo yo Uy, va Golpetazo me ha pegado Lo mía que son pesados los mosquitos, ¿eh? Cabo en su madre No, hombre Venga, va ¿Qué es tan de patrulla? Al acecho del pringado de turno O sea, ser yo Vamos, corre, corre, corre Afufa Madre mía, tú ¿Esto qué es? Ah, hasta aceite Mola Vale, voy a guardar aquí Y aquí es donde estaban los humanos Mira, más aceite Cosworth no está Ah, mira, sí estás Bien, bien Estamos todos Sí que son pesados Sí, tenéis toda la razón Dichosos mosquitos Mierda A ver Hostia ¿Quién? ¿Quién? ¿Dónde vas, loco? Au Au No, no, no Sí, al resto no lo quiero Gracias Vale Sí, juguemos Sí, me la gara ¿Eso que digo es un observo? Están vacilando, ¿no? Que hago en su puta madre No sé que eres un gilipollas ¿Dónde estás? Que no te veo Había uno ahí arriba Es que tengo otro aquí abajo A ver Al perro sí Lo tengo con armadura Vale Pero ¿Dónde está el legendario? ¿Es eso que me preocupa? No está el legendario Si no está el legendario, malo Vale Hablando del rey de Roma Joder Joder Mierda 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 Cosgo Salgo A él A ver Joder Yo sufro aquí Yo sufro demasiado en este juego Estoy mayor para estas cosas ¿Dónde está? Joder Putin ¿Qué? Has muerto ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ay! Hombre, esa es la idea, ¿no? Hace 20 minutos que tenía que haber acabado el capítulo. La madre que me parió. Y es que estamos al lado, coño Es que estamos al lado Mira, estamos ahí, estamos, nada A medio kilómetro Joder, lo que está costando Medio kilómetro Vale, hombre, ahora voy a fallar Vale, vale Vale, pues voy a avanzar por aquí Coño Mira, se ha volado Es que es eso, es que es por ahí Es Linerreta, no hay que cavilar No, no da igual No me discutas, Cosworld ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que amo su padre ¿Qué dices? ¿A dónde va a matar? Pero porque es que Dichoso Es por culpa del camión este, tío ¿Dónde va todo esto? ¿Dónde va todo esto? Vale Guardo Sí que es verdad lo que sale en los consejos Hazte el mejor amigo del guardado rápido Sí que tenían razón, ¿eh? Y era por algo Sí, estamos al lado, coño Sí, estamos al lado Vale, ahí hay una mina Ya lo sabemos Hemos aprendido a las malas Estimulante, tal, máscara de asalto Nada, esto lo dejo Ahora mismo no me interesa usar apos Vale Tampoco No, hombre No, 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 no Qué hijos de puta Vale, sabemos que también Bueno, creo que estas minas han sido las primeras que me han matado ¿No? ¿Puede ser? A ver, qué tenemos por aquí Ah, mira, sin munición ni encima del 10 De la buena Mira, la munición de 10 me encanta Esa pistola hace una pupa Que da gusto Aquí tenemos algo No, mira, esto era un acceso desde la calle Cintura Ya podemos ir al peso ¡Crossball! Solo lo mío es A ver Vale, 225 A ver, esto sí Chatarra A ver, la más pesada Vale Vamos, Ghostboard A ver, qué tenemos Bueno, espera Habían cuerpos aquí Es verdad Esto hay que mirarlo Estos son volantes Ah, pues no No hay cuerpos Mira, para cocinar De puta madre Poder, sí que me han dado cosas ¿Esto qué es? Una calavera Pues me la llevo Túnel Voy a guardar Espero dar Al sitio que toca Túnel de pick Esto lo veo ya muy negro ¿Qué demonios ha sido eso? Torretas Me parece que por aquí no es salida, ¿no? A ver Control de torreta Sistema de defensa Una bola desactiva Una bola desactiva ¿Es ese amigo o enemigo? Cosworld Ah, no Es enemigo No sé yo si he hecho bien En desactivar la torreta No sé yo Ostras, estos están llenos de necros ¿Qué me lo dices? Mira, por la tontería Me lo llevo yo Sí, es lo que estoy pensando Que esto parece que no Voy a salir Y voy por arriba Al final voy por arriba De todas maneras aquí tengo que volver Tiene pinta de ¿Qué botellas? Cristal, cristal Tiene pinta de ver muchos secretos Lo que voy a hacer es dormir una hora Eso sí, me aprovecho ¡Ey! Ayuda a defender el cruce del condado No me había dado cuenta, tío Vaya hombre Han asaltado el cruce del condado ¡Qué putada! Bueno, como estábamos ahí tan enfrascados Bueno, estaba yo tan enfrascado con estos No me he dado cuenta Vale, pues nada Hay que subir Vale ¿Esto? Mira ¿Qué es esto? Ah, mira Un 30% más a los animales Mira, esto me lo voy a guardar Para cuando me vaya de caza Sí Bueno, misiones no Podríamos decir Bueno, misiones de apoyo Misiones de apoyo En ocasiones asaltan los campamentos que tienes Es que yo tengo varios Asaltan los campamentos Te matan a los colonos Y tienes que ir a ayudarlos Por eso tienes que En cada base En cada zona Tienes que poner Pues defensas Etcétera Para que no lo asalten En caso que los asalten Tengas más tiempo para ir a ayudarles Y es que tengo ya Que son tres asentamientos Pasa que el más tocho Más tocho es El principal Vamos, donde está el garaje Detectado por alguien Espérate ¿Qué es esto? Mierda Ahí, ahí, ahí Es fenomenal Es que es el amo Es el amo Esos diálogos que tiene Son únicos La ladrillo tal Tiene pinta que por ahí arriba Hay cositas Venga, vamos a Diamond City Es aliada No ataca Es aliada No sé yo, eh Es un poco mosca Sí, sí Son aliados Ah, mira Ya estamos en Diamond City Estoy aquí en la intemperie Por el amor de Dios Tengo órdenes De no dejarte pasar Señorita Piper Lo siento Solo hago mi trabajo Uy, qué mona ella ¿Y en tu trabajo? ¿Proteges Diamond City Dejándome fuera? ¡Oh, mirad! Es esa aterradora periodista Lo siento Ah, es esto Madre mía Madre mía Qué genio tiene la pava, ¿no? ¿A ti qué te pasa? ¿Tú quieres entrar en Diamond City, verdad? Sí Oh, ¿hay de compañero un mutante? Sí Misión de la torre de Trinity Ah, pues mola Eso mola A ver, esta mujer Que eres un comerciante de Quincy Que tienes suministros Como para surtir el almacén general Durante un mes Bueno ¿Has oído eso, Dani? ¿Vas a abrir la puerta Y dejarnos entrar? ¿O serás tú el guapo Que le diga a la loca de Mirna Que has echado por tierra Todos estos suministros? ¡Jesús! Está bien No hay que tomárselo Como algo personal Piper Un segundo Será mejor entrar Antes de que el viejo Dani Descubra el pastel ¿Qué es? ¿La joya verde? Es algo para ver Todos los que son alguien En la Commonwealth Son de aquí Viven aquí O los han echado de aquí Ah, muy bien Un muro enorme Algo de electricidad Plomería funcional Escuelas y guardias De seguridad Imbéciles Son lo que hacen De Diamond City El bicharraco que es Te encantará O la odiarás Pronto lo sabrás En marcha Espera, espera Hablemos, hablemos ¿Has hablado suficiente por ahora? ¿Qué poco conversadora eres? ¿Eres periodista? Ya ves ¿Pero cómo se quieren? Eh, qué periódico No es asunto mío Odio a los periódicos Informar es importante Siempre he creído En la libertad De la prensa Tiene razón Es un auténtico Medio de expresión Oh, no No pretendía Involucrarte En esta discusión Buen señor No, no, no No, no Parece que encajarás En Diamond City Claro, porque traigo pasta La gran joya verde De la Commonwealth Segura Feliz Un lugar ideal Para venir Gastar el dinero Sentar la cabeza No permitas Que esta difamadora Te diga lo contrario ¿Entendido? Eh, discutiendo Suena genial A ver ¿Y por qué discutís Vosotros dos? ¿Tú qué crees? Si publicas mentiras Todo es felicidad Pero si publicas La verdad Bueno A ver 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 Estoy buscando a alguien Buscando a alguien ¿A quién? Mi hijo Son Aún no ha cumplido Ni un año Espera ¿Tu hijo ha desaparecido? Oh ¿Has oído eso McDonald? ¿Qué va a hacer La seguridad De Diamond City Para ayudarle Esta no es la primera Desaparición Que se ha denunciado Aquí Y ahora estamos Hablando de un niño Me temo que nuestro Equipo de seguridad No puede seguir Cada caso que surja Pero confío En que aquí Encontrarás ayuda Diamond City Cuenta con todos Los servicios Que se conocen Seguro que uno De nuestros Distinguidos ciudadanos Te ayuda Un alcalde Debe de conocer A todos ¿Quién puede ayudarme? Lo siento Pero no hay Vaya hombre Tengo que subir Mecanismas Es ridículo La seguridad De Diamond City No puede ofrecer Ni un agente Para ayudar Quiero la verdad A McDonough ¿Por qué seguridad Nunca investiga Ningún secuestro? Ya he tenido bastante Piper Desde ahora Tú y tu hermana Pequeña Quedáis avisadas Sí, sigue hablando McDonough Es lo único Que sabes hacer Una bienvenida A Diamond City Por parte del alcalde Será un honor Para ti Mira Debo ir a instalarme Pásate por mi oficina Luego Tengo una idea Para un artículo En el que encajarías Perfectamente Bueno Ya hemos hecho amigos Tenemos por aquí No hay nada En la caja A ver A ver A ver Aquí tampoco Ya nos cuenta Diamond City Como descubierta No A ver Vamos a entrar Que nos cuente Y lo dejo aquí Ya Bueno Quiero Adentrarme más En la ciudad Porque quiero hacer Las secundarias Así que esta es La famosa Diamond City Se parece Vaya Basura De ciudad Y nunca Mejor dicho Mira Que fuerte Uy Ya se ha jugado el arma Ahí está Mira Mira Si es un vertedero Está super guapa Me encanta Pero es un vertedero Completamente Que guapa Que guapa Ahora si que me ha contado Bien Vale Pues nada Perfecto Pues voy a volver aquí Que revento Macho Enfrentarse a la reina Luego venirse hasta aquí Menudo pateo ¿Sabes? Pero bueno Poquito a poco Y con buena letra Pero me sigue fallando El OBS No sé el porqué Me sigue fallando El programa Ahora luego me pasaré Por la tienda de informática Por el app Y compraré un spray De estos para limpiar Ventiladores Lo dejaré todo Nickelado Y si eso Le meteré un pequeño ventilador Para hacer una corriente de aire Y que ventile mejor Porque he notado Que la torre está caliente Que claro Es que estar Retransmitiendo A la vez que estás jugando Es que chupa un montón Chupa un montón Y mi procesador Tiene ya unos añitos Y es normal Todo suma Armas Con termo de todo Puño Ahora todo el mundo ¿Esto qué es? De 7 Esto es de pecho ¿No? Sí De 7 Esto es una mierda Brazo de metal Lo dejamos Lo dejamos Munición Inventario Armas Vale a ver Cosworth ¿Dónde estás? Oye Sí Señor ¿Le cuesta Presumir de cosas? Sí Me cuesta mucho Soy demasiado avaricioso Ya lo sabes A ver Atuendo Pañuelo Esto Del ejército Esto da 5 Y el de la hermandad Me da 5 5 No Esto no me interesa 9 Claro Lo mío es que es mejor Eso Solo 11 Pierna izquierda Ligero Pierna izquierda No he puesto este ¿No? Ni de coña No se puede comparar 225 Aunque la lógica No he puesto la chatarra Vale 196 Vale Pues de lujo A ver si puedo Mejorarme algo De las armaduras O no No Bueno a ver Que era La pierna izquierda ¿No? La del cuero Me falta adhesivo Me falta adhesivo ¿Con qué se conseguía el adhesivo? No me acuerdo No recuerdo que hay que reciclar Para conseguir adhesivo A ver Me gustaría poner aquí Poner una de estas aquí No puedo ¿Por qué? ¿Qué me falta? Ay Me falta cobre Mierda Y si desguazo esto No tengo cobre No Esto era Esto era Pues nada Pues voy a hacer el parón aquí Voy a descansar un rato ¿Y qué son las 11 menos 10? A lo mejor Luego juego una orilla más No lo sé Ya lo veré Ya lo veré Porque llevo ya ¿Qué son? Una hora y media Dos horas y media Dos horas cuarenta Abajo, arriba, arriba, abajo A pros, a pros Pues nada Lo voy a dejar así Pues nada gente Como siempre Muchas gracias Por ver mis vídeos hasta el final Ya sabéis Si os ha gustado Pulgarcito arriba Pasad el vídeo a favoritos Y compartidlo con los amigos Que es lo más importante Y nada Como siempre Muchas gracias Y nos vemos en el próximo capítulo Venga Hasta luego